Ok gente, disculpen por ese corte y ya estoy de vuelta Entonces, para los botones, como pueden ver Cuando, este, dejemos hacerlo otra vez para poder explicar bien lo que es So, aquí ponen el nombre del botón, o sea, a donde te va a llevar Y aquí ponen un link, que por ejemplo, este link puede ser Para una página de YouTube, o sea, pueden poner Mi página de YouTube y poner un canal, o sea, vamos a hacer eso más que por demostración Entonces, si vamos a, disculpen por eso Entonces, vamos aquí, cogemos el Entonces, vamos aquí a la página de YouTube Que quieran poner, o lo que quieran poner Le dan copia al link, lo ponen aquí Entonces, le dan insertar, entonces, cuando la gente Vaya a la página y le da el botón Los va a llevar a la página que pusieron ¿Ve? Ya lo tienen Que ahora vamos a eliminar esto Aquí está Ok, entonces Es lo mismo con todas estas opciones Si quieren poner un video de YouTube Este, por ejemplo, vamos a Oh, se me olvidó Disculpen por esto Si queremos poner Algún video Disculpen por eso Entonces Le dan copia al Al nombre Le dan paste aquí También puede ser al link No tiene que ser tanto el Al nombre Puede ser tanto el link como el nombre Entonces, ¿ves? Como no puse el link Me aparecen otros videos Pero vamos a elegir unos random ¿Ve? Y entonces el video les va a parecer así No va a ser un link exactamente Simplemente los va a dejar ver Desde la página Este En Google No tienen que ir directamente a YouTube Si quieren añadir una fecha Por ejemplo, si van a hacer un evento Pueden Añadir una fecha Pueden añadir también Documentos de Google Pueden añadir Localización de mapas Y van a hacer como un meet de carro Pueden añadir Google Slides Pueden añadir páginas Pueden añadir formas Como gráficas ¿Sabes? Tienen muchas opciones Este Para los temas Esto básicamente lo que cambia es Si tienen algo con color Pues Aquí lo va a cambiar Yo como no tengo nada con color Pues Esto es para las letras mayormente Y esto Afecta más el background ¿Ves? Y así Esto es más para jugar con Con la imagen Que van a ver primero Cuando entren a la A la página Entonces Si queremos Este Compartir Esta Este proyecto Con otra persona Para trabajar En Duo O Depende de cuantas personas Lo Vayan a añadir Simplemente Simplemente van a este muñequito Con el logo de mapas Que es la que hay mi gente Bienvenidos a otro video Para el canal En el día de hoy Les voy a estar enseñando Como vieron el título Como hacer Una página De Google Así como por ejemplo Si ahora mismo Yo busco Pues que se yo Lo Que se yo Lo que era Punto com Por poner algo Obviamente No se si va a salir Pues mira si salió algo Este Pues Igualmente Cuando la persona Una persona Ponga el nombre De tu página Va a salir Pues cuando le diga Enter O también Simplemente Le puede salir Como recomendado Por ejemplo Si yo busco Y ve No sale este link Pues tu página También va a salir aquí Este Como recomendado Básicamente Eso si Este Básicamente Es lo que vamos a estar Intentando hoy So Primeramente Lo que vamos a hacer Para esto Es simplemente Vamos a ir a Google Drive Ok Entonces Hay dos formas De hacerlo Les voy a estar enseñando La forma nueva Pero Hay otra forma Que se puede hacer también Que si Te vas a Estos cuadritos De aquí Entonces Le das a More Después a Even more Entonces Esta es la forma Por decirlo así Como la forma vieja Pero esta forma Es mucho más difícil Van a irse Hasta lo último Al final Entonces Esto que dice Sides Aquí ustedes Pueden crear También Páginas De Google Pero Esto es Un poco Más complicado Y Saben No está Tan Como Tan No está No está En update Básicamente So Vamos a ir A Google Drive So Van a ir A Google Drive Van a darle A New Van a ir A More Entonces Van Se supone Que le puede salir O aquí O si no Le van aquí Se supone Que le salga Entonces Van a ir A Google Sites Entonces Le dan click Cuando le abra Les va a salir Esto Todas estas opciones Aquí Y les va a aparecer O sea Se ve Raro Pero cuando Le pones toda la información En verdad Va a aparecer Una página De Google Entonces Lo primero que Vamos a hacer Bueno No lo primero Pero si es lo primero Que quieren hacer Es poner El título De su página So Cuando las personas Abran la página Eso es lo primero Que ellos van a ver So En este caso Nosotros vamos a hacer Una página Como si fuera Para un servidor De 5M So Ponemos Que se yo Puerto Rico Roleplay PRRP Entonces Ya que tenemos El título Podemos Cambiarle La La imagen De atrás Se la podemos Cambiar También le podemos Poner aquí Este Un nombre Secundero Pero esto No lo verían Los que Abran la página So Podemos cambiar La imagen También Vamos a Seleccionar Una imagen Que ya yo Descargué Una Que va a ser Esta Ok Entonces Se iría De fondo No No se ve Muy Muy bien Porque la imagen No es 4K Pero por ahora No importa Porque esta página No se va a estar Publicando Entonces Este botoncito Que ven aquí Si ustedes Le dan Este botoncito Lo que hace Es que Aclara más El título Porque por ejemplo Si el background También fuera blanco Las letras No se verían So Si le das aquí Esto lo que hace Es que Como que Enfoca más Las letras Que el background Este Y si Bueno Ok Disculpen Es que Google Siempre Manda Notificaciones Pues como les decía Ya con estas opciones De aquí Pueden jugar después Ya esto es como para En que forma quieren Que se vea Hasta donde yo sé La imagen Si quieren que sea Más grande Si quieren que sea Sin fotos El banner El banner Que es el que tenemos Ahora mismo Si quieren que la imagen Sea bien grande Pero por ahora Vamos a dejarlo En banner Entonces Ahora vamos a ir Con las opciones De la derecha Ya después Vamos a entrar A lo que dice Pages Y themes So Aquí Podemos Si le damos A textbox Lo que va a hacer Es que Le va a añadir Este cuadrito Y aquí Podemos poner La información Que queramos Ya sean Links Información Sobre En este caso Sería Un servidor De roleplay Osea Podemos Poner descripciones Como por ejemplo Este servidor Para role serio Y cosas así Este Pero por ahora Vamos a eliminarlo O también Como pueden ver Lo pueden centralizar Si quieren Empezar a escribir En el medio Y no al lado Pueden cambiar Las letras Pueden Como Ponerlo Bolt Que Bolt Es esto Para algún motivo No se quiere poner Pero bueno Ni modo Esto es como Para hacer Que la letra Se va a virar Hay muchas opciones Pero Se puede variar Bastante Y esto es para Más opciones Hay más cositas ahí Pero Vamos a eliminar esto Entonces Aquí podemos Añadir Imágenes So Si quieres poner Alguna imagen aquí Que no sea la del background Puedes simplemente Irte a Upload O seleccionar alguna Aquí Esto Honestamente Yo no lo usaría Para una página De un servidor Esto es como Más para Si vas a hacer Un informe O si La página Sobró una historia Aquí pueden poner Como un video O una imagen Aquí puedes poner Información Sabes Esto es más como Para Oficinas No es tanto Para un servidor Para Auspiciar un servidor O algo Que esto Esto Se puede hacer Para lo que Tú quieras Tanto sea Como Auspiciar Un negocio O hacer Como un web De historia Por ejemplo Si quieren hacer La historia De Puerto Rico O poner la historia Del Morro San Juan O de algún pueblo Lo pueden hacer También Este Oye No les enseñe esto El Google Drive Aquí podemos poner Sabes Podemos mover De aquí a acá Archivos de Google Drive Que tengamos Este Y cositas así Aquí Podemos poner Este Links De otras páginas Si queremos Si tenemos alguna otra página La queremos poner aquí O Si quieren poner Una página De YouTube O lo que sea De Instagram Facebook Twitter También lo podemos hacer aquí Simplemente Le pasan El URL Y ya Este Y si Todo esto Todas estas Si opciones Es básicamente Lo mismo Simplemente Pones una imagen Y la información Al lado O abajo Y así Bueno Aquí En Tribal Content Es simplemente Lo mismo que Que el Textbox Este Ah Y si también Si quieren Si tienen una imagen Un textbox Lo pueden Como pueden Pueden moverlo Tienen un rango Pero sabe Se pueden mover Bastante Ok Esta parte Esto es muy curioso Esto es algo que no Mucha gente Lo sabe usar Tu tienes que poner Un mínimo De dos fotos Así que vamos a Seleccionar Un mínimo De dos fotos Vamos a elegir Esta Solamente fotos Random Para explicar Para que sirve Este Ok 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 Le vamos a insertar Entonces Esto es lo que Van a tener que ir A preview Porque no les deja Hacerlo aquí So Como pueden ver Es como en Instagram Que si hay más de una foto En un mismo post Tienes que darle Hacia el lado Ven Y pueden poner Creo que hasta Cinco fotos O más El mínimo Son dos Este Y si Entonces Si quieren ir viendo Bueno Lo que acabo de usar Ahora mismo Si quieren ir viendo Como la página Se va a ver Cuando la posten Pueden dar las preview Y pues Se va a ver Como Como se va a ver Cuando la posten También lo pueden ver En modo De celular Tableta Y computadora Aquí tenemos El botón De undo So Basicamente Si queremos eliminar Esto En vez de darle Al chafaconcito Podemos darle a undo O lo que queramos Vamos a eliminar Esto por ahora Ok Ok gente Disculpen por ese corte Ya estoy de vuelta Entonces Para los botones Como pueden ver Cuando Este Dejamos el otro Para poder explicar Bien lo que es So Aquí ponen El nombre del botón O sea A donde te va a llevar Y aquí ponen Un link Que por ejemplo Este link puede ser Para una Para una página De YouTube So pueden poner Mi página de YouTube Y poner un canal So vamos a hacer eso Más que por demostración Entonces Si vamos a Disculpen por eso Entonces Vamos aquí Cogemos El Entonces Vamos aquí A la página De YouTube Que quieran poner O lo que quieran poner Le dan Copia al link Lo ponen aquí Entonces le van a insertar Entonces Cuando la gente Vaya A la página Y le da el botón Los va a llevar A la página Que pusieron ¿Ves? Ya lo tienen Que ahora vamos a Eliminar esto Está Ok Entonces Es lo mismo Con todas Estas opciones Si quieren poner Un video de YouTube Este Por ejemplo Vamos a Disculpen por esto Si queremos poner Algún video Disculpen por eso Le dan Copia Al Al nombre Le dan Pais aquí También puede ser Al link No tiene que ser Tanto el Nombre Puede ser Tanto el link Como el nombre Entonces ¿Ves? Como no puse el link Me aparecen Otros videos Pero vamos a elegir Unos random ¿Ves? Entonces el video Les va a parecer Así No va a ser Un link Exactamente Simplemente Los va a dejar Ver Desde la página Este En Google No tienen que ir Directamente a YouTube Si quieren añadir Una fecha Por ejemplo Si van a hacer Un evento Pueden Añadir una fecha Pueden añadir También Documentos De Google Pueden añadir Localización de mapas Y van a hacer Como un Meet de carro Pueden añadir Google Slides Pueden añadir Páginas Pueden añadir Formas Como Graficas Tienen muchas Opciones Para los temas Esto Básicamente Lo que cambia Si tienen algo Con color Pues Aquí Lo va a cambiar Yo como no tengo Nada con color Esto es para Las letras Mayormente Y esto Afecta más El background Y así Esto es más Para jugar Con la imagen Que van a ver Primero Cuando entren A la página Entonces Si queremos Compartir Este proyecto Con otra persona Para trabajar En Duo O Depende de cuántas personas Lo vayan a añadir Simplemente Van a este muñequito Con el logo de más Ok disculpen Yo estoy de vuelta Cuando quieran Compartirlo Van a este muñequito Con el logo de más Les va a salir un menú Ponen su email Y le dan a share Y ahí pues Ya se lo mandaron A otra persona No les enseño Como hacerlo Porque tengo el problema De que si lo abro Va a salir mi Completo No se puede Entonces Aquí tienen más opciones Como si quieren hacer Un duplicado Los analistas Si quieren hacerle Un link Customizado O sea Hay varias opciones Y ya cuando Tengan la página lista Lo pueden publicar Este Y también pueden Hacerle updates A la página Si ya la publicaron Pueden añadir más cosas Este Aunque ya esté publicada La página Y si Eso es básicamente Así es básicamente Como se crea Una página De Google Si quieren que les enseñe La versión Anterior Este Que es más difícil Solamente déjenmelo En los comentarios Y pues yo Los estaré ayudando Si tienen alguna pregunta Déjenla también En los comentarios Cualquier duda Que tengan Simplemente déjenme saber Y yo los estaré ayudando Así que nada Hasta aquí el video Recuerden de like Suscríbanse Dejenme en los comentarios De que quieren que sea El siguiente video Y nada Chau 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 chau